No le gustaría dar pero que es necesario por lo importante y cuando dije que es vergonzoso para nosotros y nos tenemos que incluir todos, sobre todo los que tenemos una responsabilidad de la función pública y son los casos que se vienen dando de desnutrición en todo el departamento de Sucre. Estamos como departamento peleando el pollo, con Guajira y Chocó sobre los casos de desnutrición en el departamento de Sucre. Hablando con los que manejan estas estadísticas, me decía incluso que hay un subregistro, pero que oficialmente hasta la fecha hay reportado 433 casos de desnutrición de niños en el departamento. Eso, este tema hay que restar la atención. Yo aprovecho este micrófono para hacerle un llamado a la gobernadora, a la doctora Lucy, a los mandatarios locales y a todas las entidades que, todos los actores que tenemos que ver y nosotros como diputados también tenemos que hacer parte de esta solución. Y nos daban una cifra que son alarmante, 154 casos de 0 a 1 año, 81 casos de 1 a 2 años, 71 casos de 2 a 3 años, 54 casos de 3 a 4 años y 73 casos de 4 a 5 años.